Nacido en Tenango del Valle, Narciso Basols, es considerado como una de las mentes más destacadas del México postrevolucionario, por sus aportaciones a la educación y a la tierra, motivo por el que hoy se conmemoró el 122 aniversario de su natalicio. En la historia de nuestro país tenemos la gran fortuna de contar con personajes ilustres o que sobresalen por sus talentos. En Tenango del Valle podemos sentirnos muy orgullosos, pues uno de esos personajes ilustres es oriundo de nuestro municipio. Como nación y municipio no podemos olvidar o dejar de lado a este tipo de personas. Este momento de cambio profundo en nuestro país nos invita a voltear a nuestro pasado y encontrar inspiración en hombres como Narciso Basols. En una ceremonia cívica y bailes regionales en los que participaron alumnos de la escuela que lleva el nombre de este destacado jurista, el alcalde Pablo Iván Guadarrama reconoció el respaldo y la admiración hacia el hombre que entregó su talento en áreas de una profunda transformación del país. Ni ahora ni nunca ha sido fácil reconocer y denunciar el desastre en áreas como el campo o la educación. Y no solo eso, poner manos a la obra y trabajar como él lo hizo, por dar opción de cambio. Evento al que asistió el embajador Hermilo López Basols, quien señaló que el legado de su abuelo continúa presente. El senador Basols es sin lugar a dudas uno de los hombres de los paradigmas, diría yo, de los paradigmas de esta nueva época que México está viviendo. Incuestionablemente México ha cambiado, México ha tomado una nueva ruta, llámesele o no transformación, es un nuevo cambio. Con una guardia de honor y una ofrenda floral que fue depositada en el monumento erigido a Narciso Basols, fue como concluyó esta ceremonia. Tegurbana Noticias.